La última carrocería en llegar a la gama del Audi A3 es la sedán, berlina de tres volúmenes que separa el maletero del habitáculo. Completa así un modelo con gran aceptación en los mercados. En longitud, el A3 sedán no tiene competidor natural. 4,46 metros de largo, 1,80 de ancho y 1,42 metros de alto, su capacidad del maletero es de 425 litros. CESBIMAP ha probado el modelo 2.0 TDI 150 caballos con cambios e-tronic de 6 velocidades. Técnicamente se pueden elegir diversos tipos de suspensión, más blandas las versiones Atraction y Ambiente. Ambition dispone de una suspensión un poco más dura y con el paquete opcional S-Line esta dureza en la suspensión es más manifiesta. Audi dispone de una suspensión con amortiguadores de dureza variable, Audi Magnetic Ride. En ella los amortiguadores tienen un líquido con partículas magnéticas microscópicas que mediante una bobina eléctrica induce un campo magnético que alinean las partículas en una dirección, aumentando su viscosidad y endureciendo el amortiguador. Otra novedad en cuanto al tren rodante es el Audi Drive Select. Permite al conductor elegir entre tres o cuatro configuraciones distintas, ajustando el motor, transmisión automática, dirección, amortiguación, para adaptarlos tanto a la marcha, al estado de la calzada, etc. Su sistema de recuperación de energía ayuda a reducir el consumo. Para el confort del conductor y los ocupantes incorpora un sistema de control MMI con ocho altavoces y equipos opcionales, tanto de sonido como multimedia y de navegación. El Audi A3 Sedan viene a cubrir un hueco de mercado sin competencia. Ello, junto con el alto grado de satisfacción en la conducción, le dará un gran éxito de ventas.